¡Listo! ¡Por el frente sandinista! ¡Por ahí no los escucho! De rojo y negro se vistieron las calles de la tierra de la megafauna Pueblo Nuevo, celebrando la victoria del FSLN obtenida en las urnas electorales este pasado 5 de noviembre. Celebrando el gran triunfo que tuvimos este 5 de noviembre, gracias a nuestro pueblo que es siempre 100% sandinista. Significa mucho cambio, mucho progreso, porque eso es lo que esperamos con nuestros candidatos de nuestra alianza Unida Nicaragua Triunfa, que nuestro pueblo siga cambiando, ese amor a Nicaragua, promover el deporte con nuestros jóvenes. Esta es la fiesta del pueblo, la fiesta que iniciara en los comicios electorales. Gracias familias de Pueblo Nuevo, de las 47 comunidades y de los 10 barrios, agradecemos grandemente ese apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a consolidar el modelo de diálogo, de avianza y de consenso con nuestro Frente Sandinista. Una colorida caravana que recorriera las principales calles de la ciudad inició esta celebración. La Algarabía y el ambiente festivo evidencia la voluntad del pueblo por continuar desarrollándose de la mano del gobierno sandinista. Hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo, celebrando este triunfo del pueblo, este triunfo de la familia sandinista de Pueblo Nuevo y sobre todo este triunfo de la juventud. Ratificando que vamos en ruta de provenir y nuevas victorias y que para las personas que no votaron a fines de este gobierno, el gobierno municipal va a trabajar en su conjunto sin distingo de colores políticos, sino por la razón de ser de este municipio de Pueblo Nuevo. El pueblo ratificó la continuidad del proyecto cristiano, socialista y solidario por más progreso en este pedacito de nuestra bella patria. En Pueblo Nuevo, Estelí, Lenín Muñoz.